Es el secreto, o sea, si un equipo está buscando un 9, es porque necesita gol. Mañana, Chivas por decir, se puede ver a Ropo, Ropo, la Virgen de Guadalupe, Dogma y Contra. No es para Chivas, es un malazo. Cruz Azul necesita 9, no. Ese, todos los que necesitan un 9, que necesitan gol, no pueden ir por llancio porque necesitan gol mañana. Este no sabe que quiere. Porque la contratación yo la considero buena por las circunstancias de Monterrey y él. Entonces ya su mercado ya se reduce. Monterrey, que nunca ha sabido qué está buscando. Yo sí sé, de bueno pues, que si se me tratara un gobierno de 20 millones de dólares, que lo valiera en el momento y que quisiera venir que lo pagaba. No es el caso. En la búsqueda que preguntaron por Stoane y preguntaron por el del Villareal, por el colombiano, por el Villanón, por todos los... Se topan con esto. Lo evalúan y lo que dice todo. Como el jugador no le surge, porque no tiene Monterrey problema de gol. Monterrey, junto con Tigre, son los equipos que más goles metieron en el torneo pasado, en los últimos 6 torneos. No, no necesita gol. Bueno, se juega un volado con Terrey medido, costo-beneficio, porque es mentira lo que dice el fantasma y lo que dice medio tiempo que cuesta 20 millones de dólares. Viene por resultados y el precio de compra más el sueldo va por resultados. En minutos jugados, goles, lo que usted diga. ¿Cuál es lo mínimo? Se habla de 4 millones, de 3 y medio a 5 como techo mínimo y de ahí para arriba. Eso es lo que se dice. Pero sí sé que viene por resultados. En esa circunstancia, Monterrey está jugando la ruleta, un rojo, un verde. Igual hay doble cero, ¿verdad? Negro, ¿qué es ahí? Sergio, rojo, verde, ¿verdad? No, rojo, negro. Rojo, negro y doble cero. Pero se está jugando un volado. Luis está jugando un volado que no tiene costo. Si le pegan va a tener mucho beneficio. Si no le pegan, el equipo no tiene un pretexto para ser campeón. Ahora, si no es campeón y no camina el equipo, más no le pega a este muchacho, lo van a criticar. Si le pega y el equipo no camina, aunque él le pegue, también lo van a criticar. Todo eso lo va a lo que me dijo, me juego el volado, o un pico o mona. Y si pega o no pega, no es porque le sabe. Es porque está jugando un volado. Y el jugador holandés, mi gran pregunta es, ¿por qué aceptó venir a México? Esa es la gran pregunta, ¿por qué aceptó venir a México? Yo creo que porque aquí él siente que puede resurgir más fácil que en Alemania, Francia, Italia, Holanda misma, Portugal mismo. Y vio que aquí creo que se le iban a tomar las cosas. Ojalá les funcione el volado que está jugando. El Monterrey, Jalen o Jalen, tiene el mismo compromiso que tenía la semana pasada.